Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stange y hoy te presento la historia de las hienas del Rey León. En 1994, el mundo disfrutó por primera vez del Rey León. Si bien Scar es el villano principal de la cinta, fue gracias a su leal ejército de hienas que pudo derrocar a su hermano y obtener la corona. Lo primero que tenemos que saber es que en la naturaleza, tanto las leonas como las hienas cazan en manada, y ya que comparten el mismo hábitat, son enemigos naturales, por lo que los guionistas las convirtieron en las antagonistas de la cinta. La mención más antigua a las hienas la encontramos en el cómic alemán titulado A Gift from the Heavens, publicado en el año 2000. Se nos cuenta que cientos de años antes del reinado de Mufasa, existió un rey conocido como el Gran Luchador, quien se enfrentó a una invasión de hienas y las expulsó con sus propios colmillos y garras a las lejanías. Esto revela que en el pasado los terrenos del reino estaban libres de hienas, pero un gran clan los invadió con la intención de apropiarse del territorio y poder alimentarse libremente. Sin embargo, fueron repelidas por el rey a las lejanías. Una teoría señala que esta historia está ligada con la creación del cementerio de elefantes. Un mito popular africano señala que los elefantes moribundos se separan de la manada para ir a morir cerca de fuentes de agua. Con el paso de los años, varios elefantes morirían en el mismo punto creando un cementerio. Esta creencia de hecho tiene cierto fundamento científico, pero ya hablaremos a fondo en un futuro video. Supongamos que ese fue el caso en el rey león y se creó naturalmente un pequeño cementerio de elefantes. La teoría señala que el rey que expulsó a las hienas colocó los huesos de los elefantes estratégicamente delimitando sus tierras como una barrera para mantener alejadas a las hienas. Durante generaciones, estas hienas se multiplicaron y cazaron en exceso, desolando por completo las lejanías, dejando únicamente los huesos de sus presas, creando el gigantesco cementerio de esqueletos que vemos en la película. Como sea el caso, las hienas dominaban por completo el cementerio de elefantes y las lejanías, un lugar árido, sin alimento ni agua, con constantes movimientos sísmicos y llenos de geysers. Cualquier animal que se atreviera a entrar sin duda sería devorado, por lo que los animales del reino se mantuvieron alejados. En el libro infantil, el cuento de los dos hermanos, se nos muestra que tres hienas llamadas Shensi, Basai y Ed insistían con atacar a los animales del reino. En una ocasión atacaron a un forastero llamado Rafiki, quien fue salvado por Mufasa y posteriormente se convertiría en su consejero real. De manera similar, en el libro Amigos en necesidad, las tres hienas estaban por comerse a Sasu. El joven Mufasa se percató de la situación y las ahuyentó con su rugido. A partir de ese día, Sasu le juró servicio. Eventualmente, las hienas se aliaron con un joven león llamado Scar para conseguir comida y sacar de la jugada a Mufasa. Las tres hienas también aparecen en la tercera entrega, el rey león uno y medio, atacando a Timon y a su familia. De hecho, casi se comen al tío Max, atacar y molestar a la suricata sin duda era de sus actividades favoritas. Shensi no solo era la líder del grupo, sino que la líder indiscutible de todo el clan, con una personalidad divertida pero malvada. Shensi en su ajili significa salvaje o bárbara. Basai es sádico y brutal. En su ajili su nombre significa acechador o escurridizo. En el live action su nombre cambió a Kamari, que significa juego, refiriéndose a su personalidad burlona. El menos listo de los tres es Ed, una hiena con ideas vagas, que nunca habla y comunica todo a través de la risa. Su nombre no encajaba muy bien con la ambientación africana, por lo que en el live action se cambió a Shensi, que significa no lo sé, obviamente como referencia a lo distraído que es. Las tres hienas nacieron y crecieron en las lejanías, la comida y el agua escaseaban y todos sus intentos por adentrarse en los terrenos del reino eran un fracaso. Scar envió al joven príncipe Simba al cementerio de elefantes. Ahí las hienas atacaron, pero Mufasa llegó en rescate de su hijo y simplemente no podían rivalizar con el rey. Las hienas odiaban a Mufasa, él los mantenía lejos muriendo de hambre, por lo que Shensi se alió con Scar, quien les prometió que podrían alimentarse de todo lo que quisieran si lo apoyaban en su reclamo al trono, así que conspiraron para matar al rey. Provocaron una gran estampida que resultó en la muerte de Mufasa. Bajo las órdenes de Scar, persiguieron al pequeño Simba para matarlo. Sin embargo, el príncipe logró escapar. Obviamente ocultaron esta información a Scar, quien se proclamó rey y cumplió su parte del trato, permitiendo que las hienas entraran en el reino. A pesar del rechazo de las leonas, durante los largos años del reinado de Scar, las hienas gozaron de la cacería excesiva. No solo cazaban para alimentarse, sino que disfrutaban de matar por mero gusto y deporte. Esto eventualmente causó un desequilibrio en el ciclo de la vida. La mayoría de las especies murieron y el resto huyó del reino. Finalmente, todo el territorio quedó en ruinas. Simba regresó y reclamó el trono. Las hienas lucharon ferozmente fieles a su rey. Sin embargo, Scar las inculpó y se dieron cuenta que solo las estaba usando, que las consideraba inferiores, por lo que abandonaron la lucha. Simba derrotó a Scar, quien cayó de la roca del rey. Después de su traición, las hienas no podían perdonarlo, por lo que atacaron a Scar y terminaron por matarlo en medio de un incendio. Incluso algunas hienas fueron consumidas por las llamas. Gracias a la serie animada de Timón y Pumba, sabemos que Shenzhi, Basai y Ed sobrevivieron a la batalla y podemos verlas buscando comida en las orillas del reino. Y esa fue su última aparición animada. En el Rey León 2, el reino de Simba, se menciona que las hienas abandonaron el cementerio de elefantes y no aparecen en la serie La Guardia de León. Así que, ¿qué pasó con ellas? Por desgracia, no existe una respuesta oficial para esto, pero tengo una teoría que estoy convencido es real e involucra la muerte de Scar. Como lo mencioné en el video de la enciclopedia del mal dedicado a Syrah, la fiel seguidora de Scar nunca estuvo de acuerdo con que se aliara con las hienas. Ella consideraba inferiores a todos los animales que no fueran leones, así que repudiaba la idea que el gran Scar se valiera de la fuerza de las hienas. Syrah no estuvo presente durante la batalla, pero estaba convencida de que Simba había matado a Scar y por eso su odio hacia él. Por otro lado, Simba creía que Scar había muerto al caer en las llamas. Ninguno de los dos bandos sabía que en realidad las hienas fueron quienes finalmente mataron a Scar. Así que teorizo que el clan de Shensi, Basai y Ed decidió abandonar estas tierras y buscar un nuevo hogar. Esto por miedo a que se supiera la verdad. No sabían cómo reaccionaría Simba al saber que ellas habían matado a su tío y que habían ayudado a Scar a matar a Mufasa. Por otro lado, no podían seguir en las lejanías ya que Syrah y sus leonas estaban ahí. Syrah las odiaba y si ella se hubiera enterado de que habían matado a Scar, sin duda se encargaría personalmente de matar a todas y cada una de las hienas del clan, por lo que sin tener otra opción, buscaron un lugar mejor. Pero sin duda la huella de las hienas continuó. Los descendientes de estas hienas formaron nuevos clanes, siendo los más populares liderados por Yanja, quienes al igual que sus antepasados provocaban problemas en el reino e incluso consiguieron resucitar a Scar, una historia que ya conté en la enciclopedia del mal. Y también estaba el clan de Yaziri, un clan bueno que vivía respetando el ciclo de la vida, pero pagando los errores de sus antepasados, viviendo en el exilio, luchando por comida y agua y contra la mala reputación que tenían las hienas en el reino. Aunque finalmente pudieron redimirse y vivir en equilibrio con el resto de los animales. Whoopi Goldberg interpretó a Shensi, Chich Marín interpretó a Basai y Jim Cummings a Ed. Las risas de Ed se mantuvieron, pero Rosanel de Aguirre interpretó a Shensi en Latinoamérica y Jesús Barrero a Basai. En España María Dolores Gispert interpretaría a Shensi y Antonio García Moral a Basai. Mientras que en el live-action, Flores Kazumba interpretaría a Shensi, Keegan-Michael Key a Kamari y Eric André a Sissi. Y bueno, esta fue la historia completa de las hienas. Te invito a ver el resto de videos que le he dedicado al Rey León y suscríbete para que no te pierdas de estos geniales futuros videos. Déjenme en los comentarios al villano que les gustaría ver próximamente en la enciclopedia del mal. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Disney y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en Instagram y votando en las encuestas. Recuerda que al llegar a los 200.000 suscriptores comenzaré con la enciclopedia del bien, una sección que me han pedido demasiado. Yo soy Chris Stonehead, esto es la enciclopedia del mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!